Pokémon Go es un fenómeno, no hay lugar a dudas. Medio mundo anda corriendo por las calles buscando nuevos Pokémon para cazar. Por desgracia, el lanzamiento en nuestro país aún no tiene fecha. Nos tendremos que conformar con lo que nos va llegando sobre él de todo el mundo. Os resumimos las 10 noticias más interesantes que han tenido a la última locura de The Pokémon Company como protagonista. Las autoridades australianas han pedido a los Pokécazadores que tengan cuidado con los lugares a los que van a buscar nuevos Pokémon. Parece ser que una de las primeras Poképaradas que ha sufrido las consecuencias de la nueva fiebre ha sido una comisaría de Darwin en Australia. Los responsables de la ley avisaron que no tenían que entrar allí para cazar, aprovechando para avisar que hay que cruzar la calle sin mirar el móvil y para animar a los usuarios para que se hiciesen con todos. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Square Enix y más concretamente el equipo responsable de Hitman Go, Lara Croft Go y Deus Ex Go han realizado un vídeo inspirándose en el juego Pokémon Go. Buen humor entre compañías que agradecemos enormemente. Sí, es complicado usar un teléfono todo el día encendido y tirando de localización y de datos y que su batería no se vea resentida por ello. Pokémon Go dispone de una opción de ahorro de batería, pero mucho nos tememos que los cazadores Pokémon necesitarán ayuda de baterías externas. Vale, el juego no es directamente uno de los que Nintendo va a lanzar para dispositivos móviles, pero todos sabemos que Pokémon y la gran N son uña y carne, y el enorme éxito de la nueva aplicación parece que está beneficiando enormemente a los de Kyoto. De momento las acciones han aumentado más de un 10% desde que salió el juego. Parece que soplan aires de renovación y éxito para los chicos de Mario y compañía. El juego está en el mercado australiano, japonés y estadounidense. ¿Y el resto? Los siguientes territorios iban a ser Europa y Canadá, pero el éxito del juego ha hecho que los servidores estén echando un poquito de humo. Por ello han informado desde Niantic que habrá que esperar a que solucionen esto antes de buscar nuevos territorios que conquistar. No se lo perdonaremos si no podemos cazar nuestros Pokémon de agua por perdernos las vacaciones playeras, lo vamos avisando. ¿Cómo se mide el éxito de una aplicación? Pues valorando cuánto tiempo la usa el público diariamente. Según un análisis de SimilarWeb, actualmente el tiempo medio de uso diario de Pokémon Go es de más de 43 minutos. ¿Cuál es la segunda aplicación después de esta? WhatsApp, que mantiene 30 minutos y 27 segundos. Se han dado nueve casos denunciados en los que jugadores afirman que fueron atraídos a una poque parada de San Luis, en Missouri, para acabar siendo atracados por tres delincuentes a mano armada. Los delincuentes ya han sido detenidos. Sin embargo, eso no quita que en algunos periódicos ingleses se considere el juego más peligroso de la historia, porque puede ayudar a, por ejemplo, los pedófilos a traer a niños a sus garras. No creemos que haya que tener miedo, pero por si a las moscas, tened cuidado ahí fuera. Pokémon Go es la aplicación que ha batido todos los récords de más beneficios en menor tiempo. Hasta la fecha, el récord lo tenía Clash Royale con dos días en iOS y una semana en Android. Pokémon Go le ha arrebatado el título con un día en iOS y cuatro días en Android. Una vez que surge la fiebre, comienzan a aparecer los listos que le encuentran el otro negocio al asunto. Por un lado, la reventa del dispositivo especial para el juego se ha disparado debido a su escasez. Por otro, han comenzado a aparecer personas que cobran por jugar para ti, de forma que puedas cazar Pokémon que no están accesibles en tu zona. Memes con la Policía Nacional de por medio. Declaraciones del director de comunicación del Museo del Holocausto pidiendo que no se juega Pokémon Go en sus instalaciones por respeto, o reuniones multitudinarias al encontrar el primer Pikachu de Australia. Pokémon Go llega a todos los lugares imaginables. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.